Y desde el sureste de la República Mexicana llegan los tres regalos de Cancún Quintana Roo de Lorenzo Vargas Soltero que en esta ocasión se presentaron y quedaron como subcampeones de esta charreada iniciando con la cala de Juan Villaseñor que los invito a todos ustedes a disfrutarla ya que fue calificada de 41 puntos iniciando con la punta en dos tiempos pero que recorrió los 20 metros del rectángulo de cala y por supuesto la mejor punta se las presentamos a todos ustedes con el ángulo desde la mirandilla 14 adicionales en metros recorridos uno más por ser en dos tiempos previamente se había lagartado al momento de presentar el freno dos del lado derecho, dos del izquierdo, cuatro del medio derecho como podemos apreciar va y regresa en un solo tiempo de tal suerte que sumó 43 con dos de infracción para 41 y así Juan Villaseñor y los tres regalos se llevan la mejor cala de esta competencia Luis Briseño el famosísimo tigre remolinea hacia adelante y tirando con uno de distancia a cierta pial de 18, dos de madera y uno de distancia para 21 puntos deteniendo perfectamente la carrera de la yegua y de ahí nos vamos al coleadero donde con 101 puntos se convierten en el mejor equipo en esta suerte iniciando Juan Cervantes quien saluda a Pachonea y aprieta la mano y derriba de 12 con uno de distancia para 13 puntos él aportó 38 unidades siendo el mejor de los tres regalos Luis Miguel Basorto el famosísimo Sol también redondea pero con dos de distancia para 14 aportando 37 y Jaime Michel Velásquez que lo mismo pia la colea que manganea ahora nos demuestra sus habilidades en el coleadero con esta redonda de 12 con uno de distancia 26 totales de ahí los 101 y en la suerte reina de la charrería Jaime Michel Velásquez rematando la segunda oportunidad de contra Bigotona encontrada para ser calificado de 26 puntos chorreando a su estilo y derribando mejor y logra una oportunidad más que va a la cuenta de los tres regalos al meter mangana rematando de Bigotona de 25 puntos con dos de tiempo para 53 totales y de ahí damos un salto hasta el paso de la muerte donde Memo Linares cierra la cuenta de los tres regalos de Cancún Quintana Roo calificando con base de 22 de distancia para 22 puntos y así firmar la hoja de calificación en 326 unidades subcampeones de esta charreada y así firmar la misma 12 de distancia para 25 puntos antes del порno y así firmar la misma quien va alaisar lo calShe era la misma